¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ¿Cómo están queridos amigos? Gran aplauso para esto sensacional que hemos tenido hoy día ¡Qué maravillosa noche! ¿Cómo está la galería? ¿Cómo están a este lado señoras y señores? Y aquí la platea, las autoridades Ustedes también aplauden las autoridades, por supuesto Muy bien, feliz Estoy casi emocionado Estar en este escenario que me acabo de enterar que lleva el nombre de un gran comunicador que hoy no está con nosotros y que tuve el privilegio de conocerlo en más de alguna ocasión que trabajamos juntos en el Buenos Días a Todos y material de Chile Me refiero al destacado comunicador que ya está en otro lugar mejor que nosotros Carlos Superocho Alarcón Este aplauso a la distancia para ti Superocho Alarcón Este escenario lleva el nombre de él y para mí es algo importante poder estar en este lugar Amigos, soy un animador que comenzó a los nueve años aquí en Villa Alemana Tenía nueve años Calle La Torre Calle Santiago Mirando hacia la avenida Valparaíso en Villa Alemana Había un animador como yo hoy e invitó a pasar a alguien que quisiera contar un chiste y yo me arranqué de unas tías que están allí conmigo hoy día y subí a este escenario Nunca pensé que cincuenta y tantos años después iba a estar en este escenario recordando y quiero agradecer al alcalde que hayan me elegido para estar con ustedes, amigos Este aplauso es para ustedes Muchas gracias por permitirme después de 45 años en los medios de comunicación radial y más de 23 años en la televisión chilena estar con ustedes Me quiero tomar una licencia ya que estamos recordando grandes íconos de la comunicación Mientras cantaban y mientras bailaban estas muchachas y estos muchachos con estas canciones de los Beatles me recordaba de un compañero de trabajo y perdónenme que me emocione del gran Felipe Camilo Haga Los que vieron alguna vez el material de Chile Menos días a todos sabían la relación que tenía conmigo y yo con él y al pisar este escenario al ver esta tremenda orquesta que ya les voy a presentar la cantidad de artistas que van a desfilar con ustedes me acordaba de muchas bromas quien me echaba cuando salíamos al escenario a animar juntos Permíteme contarle algo bien chiquitito En una oportunidad en 1992 estábamos recién comenzando el material de Chile Buenos días a todos y nos contratan junto a Jorge Evia Felipe Camilo Haga y yo a ir a animar un evento muy famoso en Angol La policía Carabineros de Chile nos escoltó desde Huequen hasta Angol y llegamos al público había un gimnasio que había 5.000 personas y había 50 personas y esa fue una experiencia muy buena porque nos quitó la posible soberbia que podríamos haber tenido animando espectáculos Señoras y señores así comenzamos esta octava versión del Festival de la Canción de la Nueva Ola aquí en Vía Alemana con el aplauso ustedes Señoras y señores quiero dar las gracias a la Academia MLC Dance Studio bajo la dirección de Macarena López Sincera que nos han alejado con esta obertura quiero invitar a Macarena López a recibir un galván de reconocimiento por su participación ¿dónde está? aquí está ¡más grande el aplauso para Macarena! te felicito por este cuerpo de baile aquí viene la entrega de parte de la reina de Vía Alemana Javiera bien bonita ahí está el galván con el aplauso del público de Vía Alemana por favor muchas gracias muchas gracias reina que estuvo ahí para fotografía eso es más grande el aplauso este reconocimiento para este cuerpo de baile bien muchachos se pasaron me emocionaron mientras interpretaba las canciones de los Beatles muchas gracias señoras y señores un más fuerte el aplauso para este cuerpo de baile es un espectáculo sensacional qué hermosa orquesta tenemos ahí con la más linda la princesa que está en medio señoras y señores saludamos a la orquesta del octavo festival de la nueva ola y especialmente a mi hijo mayor señoras y señores está con ustedes está con nosotros el señor Horacio Saavedra a mi hijo mayor lo confieso fue un percance que tuvo en la juventud mentira a mi papá gracias por acompañarnos gracias a los alcaldes por invitarnos de nuevo a estar en esta linda linda fiesta en la inolvidable nueva ola de la marzo y cuarto yo partí muy chiquitito en esto me crece mucho pero bienvenidos todos pasémonos la raja chao muchas gracias Horacio Saavedra con esta tremenda orquesta gracias muchachos por estar con nosotros grande el aplauso que se escuche por acá hay mucho público el alcalde me había dicho en el programa que tenemos en quinta visión en el pacto de usted estuvo esta semana el martes que iba a haber mucha gente y te quedaste corto acá es muchísima la gente gracias por estar con nosotros bueno saludamos a la persona responsable de este gran festival ya la octava versión que no es posible que la cultura en este festival viva en Villa Alemana en forma gratuita una maravilla algo gratis hoy en día lo encuentro sensacional señoras y señores nos referimos a su alcalde en Villa Alemana Don José Sabat Marcos José gracias por estar con nosotros gracias 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 señor alcalde hoy día tuve la oportunidad de compartir un ratito con su esposa conversamos muchas cosas interesantes me dio muchos consejos Andreita Schur gracias por estar con nosotros el aplauso para la esposa del alcalde de nuestra comuna muchas gracias por estar con nosotros bien me encanta esta cuestión hacía tanto tiempo en la ciudad y se hizo mucha gente conocida por ahí bueno quiero saludar también al gobernador de la provincia Don Cristian Cárdenas Silva gracias señor gobernador por estar con nosotros al alcalde de la comuna de Concon Oscar Sumonte ¿qué tal? gracias Don Oscar por estar con nosotros el próximo festival de Concon lo animo yo ¿ok? eso es que vamos a acuerdo muy bien al gerente sonar de ICT Don Einer Figueroa Santis gracias por estar con nosotros Einer al jefe de proyectos municipales ICT Don Santiago Martínez Pérez también saludamos al director regional del Instituto de Previsión Social Don Juan Carlos Tapia al productor general de los premios Billboard y premios Fox Music Estados Unidos Don Horacio Ceruti ¡Bien Horacio! Gracias por estar con nosotros ¡Bienvenido! Concejales de Villa Alemana saludamos a Don Raúl Bustamante gracias Raúl saludamos vamos a aconsejarla Carolina Paz ¿dónde está? ahí está gracias por estar buenas noches Don Álvaro Braunchi al secretario general de la Corporación Municipal de Villa Alemana Fernando Hudson saludamos al Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Villa Alemana COSVA a los directores y funcionarios municipales que hoy nos acompañan con este aplauso del público de Villa Alemana y también queridos amigos y amigas un especial saludo a las familias sirias que están presentes esta noche con nosotros y por supuesto a ustedes los vecinos y vecinas de Villa Alemana muy bien vamos a lo que nos convoca una vez presentadas nuestras autoridades la presentación del jurado de la competencia que se viene buenísima 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 comunicador social publicista director gerente y fundador de Radio Énfasis fundador del diario online la opinión de Marga Marga y de la productora Jensen Multimedios saludamos con un fuerte aplauso al mejor amigo Osvaldo Jensen Buenas noches Buenas noches Osvaldo Este joven nuestro siguiente jurado se inclina por el periodismo editando un diario en la enseñanza media llamado Puerto Centro su pasión son las letras por lo que en el año 1999 funda el periódico provincial Página 2 semanario que conduce hasta el día de hoy saludamos con un fuerte aplauso aquí en el festival a Osmán Brichetto Buenas noches periodista egresada de la Universidad de Playa Ancha actualmente directora del diario La Estrella de Valparaíso gracias por la nota que no es espectacular saludamos a Marcela Cufar Collado de profesión ingeniero comercial actualmente gerente de Quinta Visión señal PTR 9 en Valparaíso Marga Marga y Quillota 15 en San Felipe los Andes 79 en San Antonio lo mejor que hizo el año pasado fue contratarme a mí el señor Rodrigo Oliver hermanos comunicador social y coordinador de institución del Instituto Profesional Escuela Moderna Música y Danza sede Viña del Mar también integra el equipo de comunicadores del programa radial Radio Cafetín de Viña FM en la sección caseta nacional que apoya y difunde la música independiente de nuestra quinta región saludamos con un fuerte aplauso a nuestro festival a Mauricio Ibarra Lafian Nuestro siguiente integrante del jurado destacado dirigente social de la comuna ha desarrollado múltiples iniciativas en temas relacionados con seguridad ciudadana vivienda y participación ciudadana presidenta de la unión comunal de junta de vecinos de Villa Alemana y Peña Blanca hija ilustre de nuestra ciudad de Villa Alemana reside toda la vida en esta hermosa ciudad saludamos con un fuerte aplauso desde el festival a Janet Gómez Tono Buenas noches Nuestro siguiente jurado integrante de la mesa del comité de seguridad pública integrante de la mesa comunal de los presupuestos participativos presidente de la junta de vecinos conjunto habitacional Villa Ojos de Agua y presidente de unión comunal El Molino de Villa Alemana 20 años al servicio de la comunidad saludamos con un fuerte aplauso a don Jorge Tapia Cárcamo Señoras y señores Señoras y señores Nuestro siguiente jurado es presidenta de la unión comunal de clubes del adulto mayor representante del consejo de mayores Senama Quinta Región integrante del conjunto folclórico Unca Villa de Villa Alemana saludamos con un fuerte aplauso a María Cristina Castillo Morales Señoras y señores como dicen amigos Jaime Arbañino ha llegado un momento comenzamos con la competencia de este octavo festival de la nueva bola de Villa Alemana en este escenario de Carlos Super 8 Alarcón competencia de las primeras seis canciones ¿Saben a quién tiene su lugar? A toda la gente que está en seguridad y especialmente carabineros de Chile que lo están desguardando aquí un gran abrazo para ustedes amigos representa nuestro primer participante de esta noche a la ciudad Jardín de Viña del Mar título de la canción Porque yo te amo compositor Oscar Anderle intérprete Rubén Vera Vidal Muy buenas noches Parece palpita que tiene tu mirada yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo con esta situación con esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando singular tan solo una amistad mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y me obliga a callar yo te amo tus labios de rubí del rojo carmesí parece murmurar mil cosas sin hablar y yo que soy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar sin poder conversar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando singular tan solo una amistad mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y me obliga a callar yo te amo yo te amo yo te amo por sobre todas las cosas del mundo tus labios de rubí del rojo carmesí parece murmurar mil cosas sin hablar y yo que soy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo yo te amo yo te amo buenas noches muchas gracias buenas noches Rubén Bela Vidal la canción 2 canadáble por que yo te amo representando a Piña del Mar que lindo se escuchan sus aplausos segundo título en competencia, representa la capital de la octava región del Bío Bío, la hermosa ciudad de Concepción, título de la canción, Ave María, compositor Manuel Alejandro, interpreta Karina del Carmen Aravena Sangüesa. Muy buenas noches. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña, pero ahora yo necesito que me ayudes, que olvides lo que sigo. Oh, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, tú sabes que yo no quiero, es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Ave María, escúchame, 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 Ave María, escúchame Era mías, solo mías Las rodaba por las noches para ti Recorderás cuantas veces te rezado de rodillas Mis amigos se reían Al mirarme se reían, se reían Ave María, escúchame Ave María, ave María Tú sabes que yo lo quiero Que es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, ave María Te pido, no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Buenas noches Carina del Carmen Aravena Sangüesa Con la canción Ave María de Manuel Alejandro Representando la ciudad de Concepción La buena competencia Pobre jurado Vamos Jensen que se puede Y los veo junto a Oliver Miren que bueno, que buena onda Excelente, ya Vamos con el tercer título de competencia Señoras y señores Ciudad que representa Quillota Tenemos gente de Quillota Tenemos gente de Quillota, muy bien Título de la canción Señora Compositor Manuel Alejandro Intérprete Fiorella Gallardo Fernández Muy buenas noches 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 Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Ya mi mundo era solo él Señora, ya llegaba dentro de mi piel su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire libre Como las palomas eran libres Y yo le di Ahora es tarde, señora Qué amor es tarde, señora Ahora no te acuerdo a faltarlo de mí 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 Cuando supe toda la verdad, señora Y a la tarde parecía atrás, señora Yo en la parte de su vida y en mis obras Cuando supe que existía usted, señora Que en mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi piel su aroma Él me dijo que era libre Como el del mundo era libre Como la otra cena era libre Que yo le creí Ahora es tarde, señora Que ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 La música Compositor Scott Scott Interpreta Gervina Jessica Rojo Bermúdez Buenas noches Me doy la última mirada en el espejo Y me preparo para ir hacia el encuentro De unas luces que agrandarán mi sombra De unos aplausos que escoltarán mi nombre Habrá sonrisas en los rostros que adivino Y entre ellos busco el tuyo tan querido Más no te encuentras como antes En tu sitio En tu sitio Cierro los ojos Y el teatro está vacío La música Mi abrazo es con la música Me entrego a la pasión Que hay en la música Corre una lágrima quemante por mi cara Mi recompensa es el aplauso de esta sala La música Mi abrazo es con la música Yo cumplo mi papel y hago la música Regresaré a la soledad del caberino Tú no estarás para decirme con un beso Que recibiste mi amor en cada nota Y entre las flores no estarán tus rosas Y entre las flores no estarán tus rosas rojas Mi abrazo es con la música Mi abrazo es con la música Yo cumplo mi papel y hago la música Corre una lágrima quemante por mi cara Mi recompensa Mi recompensa es el aplauso de esta sala La música La música Mi abrazo es con la música Yo cumplo mi papel y hago 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 la música Jessica Rojo Fernández, representando la ciudad de Quillota, con la canción de la música. Vamos con el quinto título en competencia para esta noche de festival en Villa Alemania. Representando otra ciudad de la octava región del Bío Bío, Lemu. Título de la canción del compositor John Farrar, la interpreta Valentina Sepulveda Peña. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a ti, una preciosa interpretación. No puedo ir feir. Estoy locamente enamorado de ti, es el título de la canción de Oliver Newton John, de John Farrar. Interpretada por Valentina Sepulveda Peña, quinto título en competencia, también representando la ciudad de Ilew. Llew. Llew. Rápidamente vamos con el sexto título en competencia. Representa la ciudad de San Bernardo. Título de la canción. Permiso. Ya, pues déjense chacotear. Toda la vida lo mismo. A ver, a ver Maestro, ¿dónde está? Perdón Ya, por favor Ya les voy a contar Señor alcalde, disculpe No lo haga el próximo año Por ningún motivo No, sí, por favor Sí, sí, ya Ay, señor Ahí salió el pato fresco Estaba encerrado Es que me carga Ponerme así todo serio Yo no soy ese Yo soy de la galería Como la raquera de Andoia Claro, este es el pato fresco Es que allá el director artístico Me va a retar El Pedro, la Marjorie La Nátaly, el Nicole No es como se llama Marcos Muñoz No importa A mí, el Pepe me dijo Que hiciera lo que yo quisiera O no, señor alcalde No lo veo Se fue Se fue el alcalde Ya Muy bien Ya, pues Que corte Ciudad de Quirmesenta San Bernardo Título de la canción Hablemos del amor Compositor Manuel Alejandro Intrúrpete Oscar Rosa Sánchez Buenas noches Buenas noches Hablemos del amor Una vez más Que es toda la verdad De nuestra vida Paremos un momento Paremos un momento Las horas y los días Y hablemos del amor Una vez más Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Habremos el amor Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente Que mira la tierra Y no ve más Que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente Que viene y queda Por el mundo Sin ver La realidad Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y de tu amor Hablemos de mi amor Hablemos de mi amor Hablemos de mi amor Una vez más Una vez más Que nos importa Que nos importa Toda esa gente Que mira la tierra Y no ve más Que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente Que viene y queda Por el mundo Sin ver Que nos importa Que nos importa Oscar Rosas Sánchez Ahí estaban Las seis primeras Canciones de competencia Esta noche Festival octavo Festival de la canción De la nueva hora Aquí en Villa Alemana Han participado ya Número uno Rubén Vera Vidal Porque yo te amo Karina del Carmen La cadena sangüesa Ave María Fiorella Gallardo Fernández Señora Georgina Rojo Bermúdez La música Valentina Sepulveda Peña Estoy locamente enamorada de ti Y Oscar Rosas Con la canción Hablemos del amor Un gran aplauso Para los primeros Seis participantes En esta noche De competencia En esta octava versión Del festival de la canción De la nueva ola El aplauso para todos ustedes Señoras y señores Quiero saludar A los colaboradores De este festival Al instituto Del segundo día del trabajo IST También saludamos Con afecto y cariño Al diario La estrella de Valparaíso A quinta visión Señoras nueve Para la provincia De Marga Marga Pedidos que están cubriendo Este festival La estrella de Valparaíso Quinta visión Cadena musical Prat Radio énfasis Radio Carnaval Radio Asunción Diario El Nacional de Chile Semanario Página 12 Radio Colo Colo Quilpue Online Haciendo Radio .cl Marga Marga Online www.radiovive.cl Radio Acariciame Radio Cultural FM Radio Universo y Radio de Suecia Radio Laucha de Quilpue Radio Meñotina y Radio Allen Aplausos para ellos que están cubriendo las invitaciones en este festival Y señoras y señores Amigas y amigos chiquillas y chiquillos chicas y chicos en estos momentos estamos siendo escuchados por muchas personas a través de una radio emblemática de Villa Alemana como es Radio énfasis 95.5 en la frecuencia modulada la radio oficial de la provincia de Marga Marga grande aplauso para Radio énfasis además se está está transmitiendo en vivo gracias a la señal directa que proporciona la cadena musical Pratt a lo que se sumó Radio Indómita de Arauco Radio Génesis de Aracoyo Radio Limarí de Ovalle un aplauso cariñoso para todos estos medios de comunicación que están participando con vosotros en la transmisión de este festival señoras y señores no te vayas ya, ya que yo señor alcalde ¿me puede poner el nudo acá por favor? ¿está siendo el alcalde o no? permiso me da un minutito porque Pedro allá adentro no me quiere el permiso para chacotear un rato ¿puedo hacerlo o no? no me mire así alcalde gracias ya Horacio Horacito Horacio hola hola Horacio pero venga ya pues hijo venga hijo pichisito siéntese ya o sea no pares en la semana ya eh Horacio Horacio antes de presentar a una tremenda artista que viene enseguida yo siempre tenía un deseo ¿qué sería? eh ser concejal de Maipú o elevador jajaj yo que él es ¿así que él es concejal de Maipú? ser concejal de Maipú ser concejal de Maipú salí tercero en 308 machucados Yo, yo entre 108 machucados salí de 100 del medio del mar. Y yo lo tengo que dedicarme a esto. Una tremenda comuna con muchos habitantes, casi un millón de habitantes. Mucho que hacer ahí y harto que aprender, la verdad, y limpiar. Para mí es un orgullo estar con este tremendo maestro, orquestal, director musical. Tú vienes de Temuco, ¿no es así de Temuco? De chiquitito, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiquitito! Oye, tengo un sueño. A mí me gusta cantar, pero el alcalde me optimizó. Y por la misma plata, no hay problema. Ya, pero no toque eso. Tócate otro lado mejor. ¿Para qué? Déjame cantar, déjame hacerlo. Me atrevo. Me gustaría esa canción que cantaban los Ramblers en el Mundial de 62. No sé si en dos revifas solos tengo idea. ¡Vamos, preso! ¡Vamos, señores, señores! Este es un gustito del animador. El Mundial de 62 es una fiesta universal. El deporte y del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos bailaremos rock and roll. Como se va de la alegría. ¡Vamos, preso! ¡Vamos, preso! ¡No! ¡Vamos, preso! ¡Vamos, preso! ¡Vamos, preso! ¡El hip.. Gracias, señor Alcalde, te quiero mucho, siempre he querido mucho a las personas cargas como yo y a los narigones como yo. Señoras y señores, chiquillas y chiquillos, Isabel Escalona, gracias por estar con nosotros, todo un concepto en peluquería, gracias Lidia, gracias Milton, son algunos amigos que tengo parientes por acá, estará por acá Erika Vicencio, fue mi primera polola en la calle Pequeronés, en Quilpue, la segunda se llamaba Elisabeth Vicencio, la hermana menor, no en serio, María Bello, ¿dá está? ¿Quién más? No, las otras son de Viña del Mar, tengo más, yo tuve más polola que el alcalde Pepe Sabat. Lo dije, ¿y qué? No, la única que tenía él es la Andreita. Ya, ya, señoras y señores, nos ponemos serios porque vamos a presentar en este escenario a una figura de la canción, esas canciones que llevamos dentro, esas canciones que nos emocionan. Fue una de las cantantes más vendedoras de los discos en los años 60 en nuestro Chile querido. Su popularidad se basó en la buena voz y la elección de sus repertorios. ¿Se acuerdan de La Leyenda del Beso? ¿Sí? Yo me acuerdo. Ese clásico español llegó a los hogares chilenos en la voz de ella. A pesar de los años, su recuerdo está vigente y sus grabaciones aún más se escuchan en las radioemisoras. Señoras y señores, chiquillas y chiquillos, amigas y amigos, dejamos con ustedes en este escenario del Parque Cívico Belén a Carmen, Carmen Maureira. Hola, ¿cómo están? ¿Para cantar conmigo? ¿Para cantar conmigo? Bien. Y luego culpamos el destino de nuestro perro. Vanidad, por tu culpa he perdido. Un amor vanidad que no puedo olvidar. Un amor vanidad, con las alas doradas. Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me deslegué, lo arranqué de mi vida. Me deslegué, pero hoy lo volveré a besar. Vanidad, vanidad, con las alas doradas. Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me deslegué, lo arranqué de mi vida. Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Quisiera hacerte feliz abrazándome a tu querer. Vivir contigo, vivir sin pensar no más que en tu amor. Y si un día te cansas y el cariño se va. Quiero que no te rías si me sientes llorar. Quiereme, que por ti me haré todo el corazón. Quiereme, quiereme. Y si un día te cansas y el cariño se va. Y si un día te cansas y el cariño se va. Quiero que no te rías si me sientes llorar. Quiereme, quiereme, que por ti me haré todo el corazón. Quiereme, quiereme, que por ti me haré todo el corazón. Quiereme, tú eres para mí, toda mi goza. Quiereme, quiereme, que por ti me haré todo el corazón. Quiereme, quiereme, que por ti me haré todo el corazón. Amor, ¿dónde andarás, amor? Amor, ¿quién cuidará de ti? ¿A quién tus dulces besos brindarás? ¿Acaso ni de mí te acordarás? Tal vez nunca sabrás que te abandono. Con todo el corazón yo te perdono. Amor, ¿puedes saber? Si a nuestro tiene el hogar Haz de volver Sí, vamos, una palma Tal vez nunca sabrás que me abandono Con tu voz, el corazón, yo te perdono Amor, mi dulce amor, el saber Si a nuestro tiene el hogar Haz de volver Amor, ¿dónde andarás, amor? Amor, ¿dónde andarás? Amor, ¿dónde andarás? Tome un poquito de agua Bueno, sigamos cantando mejor Ya Ustedes canten conmigo, ¿sí? Tú, que me besaste Y en ese beso me dejaste En todo tu amor Beso que lo llevo ahí dentro de mi ser Testigo del carácter Siempre voy sintiendo su fuerte sensación Unida al corazón Y no podré olvidar El recuerdo de ese beso de amor Beso de pasión En tus labios En tus labios Es como una gracia Que me besaste Y en ese beso me dejaste Todo tu amor Me dejaste Y en ese beso me dejaste Todo tu amor Todo tu amor Beso que lo llevo ahí dentro de mi ser Testigo del carácter Siempre voy sintiendo su fuerte sensación Unida al corazón Y no podré olvidar El recuerdo de ese beso de amor Beso de pasión En tus labios es como una canción Señor Que lindo recordar, ¿cierto? Ya que esta noche es la noche de la nueva ola Y estoy muy feliz De estar acá en Villa Alemana Compartiendo con ustedes Hay unas voces preciosas que yo estaba escuchando Y mi consejo es que sigan adelante Si les gusta la música Porque la música nunca va a morir Menos la nueva ola, ¿cierto? Así que sigan adelante los muchachos Y las familias que están aquí Y las familias que están aquí de ellos mismos Apóyenlos Apóyenlos Qué lindo cantar Se entrega el corazón ¡Gracias, tío! Eso me gustó Así que Sigamos recordando mejor, ¿cierto? Vamos Soñaba un mundo de felicidad Al encontrarte ¡Gracias, tío! Pero el impulso de tu verdad Nos está alejando Me quieres tú, te adoro yo Pero el orgullo nos venció a vos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos? Amor y amor Por los ojos cansados De soledad Voy a buscar la senda De mi dolor Y esta noche tan triste Quiero llorar Porque todo acabó Por dos caminos Que nos olvidan Hemos llevado nuestro gran amor Y no sabemos ¿Dónde iremos ya? Amor, amor Con los ojos cansados De soledad Buscando la senda De mi dolor Que en esta noche tan triste Quiero llorar Porque todo acabó Por dos caminos Que nos unirán Hemos llevado nuestro gran amor Y no sabemos ¿Dónde iremos ya? Amor, amor Me quieres tú Te adoro yo Pero el orgullo No me somos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos? Amor y amor 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 Gracias Quiero saludar Por aquí Al señor alcaldes Muy agradecida Por su invitación Para entregar Mis canciones que gracias al público de la nueva ola estoy aquí entregándoles mis canciones a todos y quiero que esta canción sea para ustedes con mucho cariño dice así yo sé que aunque tu boca me lo quezca besarla está prohibido sin perdón y sé que aunque también tú lo deseas haya alguien interpuesto entre los dos quien iba a imaginar que el verdadero amor no rompería de este modo el corazón ya tarde cuando estamos sin remedio prisioneros de la equivocación el deseo nos junta y el honor nos separa y aunque amar no hay disculpas que salve de culpas ganador mi destino es quererte tu destino es quererme y el destino es más fuerte que el prejuicio al temer es el honor y otros brazos andarás por la vida pero tu alma estará donde estoy lo prohibido que sea que en mis brazos te tenga en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera y nos mates de amor así así ¡Gracias! Puedo prohibir que te quiera y nos va de este amor Puedo prohibir que te quiera y nos va de este amor Puedo prohibir que te quiera y nos va de este amor Puedo prohibir que te quiera y nos va de este amor Soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Si son tus brazos El asco que unirá tu vida con mi vida No tenga miedo, soy tuya por amor, sin condición ni tiempo Así, 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 mi vida, besame otra vez Así, 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 entregane tus brazos, tu vida y tu querer Si son tus frases El oso que unirá Tu vida con mi vida No dejes miedo Soy tuya por amor Sin condición ni tiempo 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 Muchas gracias Gracias, Carmen Gracias Gracias, mi tío De verdad que Uno se emociona con A pasar del tiempo Recibe esos aplausos De ustedes Con mucho cariño Por mis canciones Por sus recuerdos Porque hay muchas mamitas Que me decían Que con una canción Que yo había grabado En los años de la nueva ola Estaba con su esposo Estaba con su mamita Estaba chiquita, en fin Pero tenía un recuerdo Y eso es lindo Es lindo Porque uno Sigue Entregándole las canciones Porque sabe que ustedes Alguna vez tuvieron un recuerdo Como esta canción Que viene ahora Gracias, mi tío ¡Gracias! 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 Y nunca más podrás volver a reparar el daño que me has hecho. Vete y no pienses jamás que dejas un corazón herido de incomprensión por la ilusión perdida. Y te repito que si tú te das, ya nunca más podrás volver a conformar mi vida. ¡Adiós en palmas, sí! ¡Vamos! Vete y no pienses jamás que dejas un corazón herido de incomprensión y una ilusión perdida. Y te repito que si tú te das, ya nunca más podrás volver a conformar mi vida. ¡Adiós! 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 En esta noche eres mío Tu vida entera me entrega Pero al besar te quiero preguntar Aún me querrá tu mañana Es nuestra noche, lo sabes Que yo te adoro, sorprende Pero en tu amor Mi duda es un dolor Aún me querrá tu mañana Tú siempre dices, siempre Pero en esta noche tú te callas Así al llegar el día Ya no estás, ya no habrá mañana En esta noche eres mío Pero en tu amor no confío Por eso así te vuelvo a preguntar Aún me querrá tu mañana A esa palma 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 Pero en tu amor no confío Mañana Mañana A esa palma A esa palma No. A esa palma Lo pido Hasta siempre Lo espero mucho Y esta canción dice Que no me olvides Dice así Vamos, vamos, no me olvides. A ver las palmas, ¿sí? Borra, mi nombre de tu cuaderno, ya no soporto este infierno de nuestro amor frutasado. Deja que sigan nuevos caminos, en busca de otros cariños, matemos nuestro pasado. Ah, si algún día la angustia te hiciera llorar, no te perturbes y ahoga tus penas de viento en un parque. Toda quimera se sopa como blancura de espuma que se desmaya en la arena. Ah, esa puñita. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos de fiesta. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ahí sí. He querido entregarle esto junto con don Oscar Sumonte porque es necesario hacerle un reconocimiento también ya que este festival de la canción de la nueva ola en Villanemana empezó cuando ese gran amigo nuestro, don Oscar Sumonte era el director de Cultura. Así que un aplauso para don Oscar Sumonte. Realmente estamos contentos que esté acá la estimada Gabriela. Muchas felicidades y pásenlo muy bien. Quiero agradecer al señor alcalde, a los dos señores alcalde o a usted también el señor alcalde de Concon por este lindo obsequio. Se me fue caído. Y yo sé que va a estar siempre en el living de mi casa como todos los otros recuerdos que tengo de todo el país, de Chile, de Arica hasta Punta Arena porque yo sé que me quieren mucho mis canciones y voy a seguir cantándolas a ustedes. Muchas gracias. Los quiero mucho hasta siempre. Apoyen la nueva ola. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer esta tremenda oportunidad de saludar este festival. La verdad, como decía mi amigo alcalde, que nació hace ocho años, está muy dentro de mi corazón. Y la verdad es que ha cumplido el objetivo de poder destacar a los artistas chilenos como Carmen, que está aquí con nosotros hoy día. Así que gracias alcalde por mantener este festival vivo y por supuesto a ustedes porque son los que le dan la fuerza para que este escenario le brinde los espacios a los artistas chilenos tan necesarios en nuestro país. Muchas gracias. Villanemana, muchas gracias. Los tengo en el corazón. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Un gran aplauso para Carmen Morelli y por supuesto también para los dos alcaldes. Cuando uno pasaba los 60 años, se me cayó la tarjeta. ¿Cómo la recojo? El más joven de los, el más joven. Soy iconista, ¿puedo venir un poquito por favor? Esto yo no me puedo agachar. ¿Me lo puedo recoger? ¡No! No, ya, recógeme eso. Y la recoge así. Es simpático estos muchachos. Muy bien, señoras y señores, ¿y ya está el jurado? Perdón, ¿quién es el caballero? ¿Quién es el caballero? Está de sombrero ahí. Me robó, les voy a contar un detalle porque no va a contar en Quinta Visión, no lo voy a contar yo. Este traje me lo compré ayer para venir a este festival con el primer sueldo de Quinta Visión, que es muy bueno. Pero era tan bueno que no me alcanzó a cerrar, pero no me alcanzaba la pata, no me alcanzaba, se me cerrara. Y él anda con la etiqueta. Rodrigo Oliver está con la etiqueta ahí. Bueno, son cosas que pasan. Señoras y señores, amigas y amigos, vamos con las seis canciones restantes en nuestro festival con la orquesta de don Horacio Saavedra. Presentando la ciudad de Cauquenes, título de la canción Ella, ella ya me olvidó. Compositor Leonardo Fabio, interpreta Carlos Felipe Veloso Chévenez. Buenas noches, gracias. Gracias. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella, ella me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el niño que miraba Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla, ella, ella ya me olvidó, y yo, yo la recuerdo ahora, cómo no recordarla. Si en cada primavera, llegaba con la brisa, se la llevaba la arena, ella, 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 ya me olvidó, pero yo, pero yo, que yo no puedo olvidarla. Y yo, no, no puedo olvidarla. Y yo, y yo no puedo olvidarla. Yo no puedo olvidarla. Muchísimas gracias. Buenas noches, buenas noches a ti. Representando acá, Uquenes, ella, ya me olvidó, Leonardo Fabio, la canción, Carlos, Felipe Veloso, Chévenez. Entonces, vamos con el siguiente título de competencia, el número 8. ¿Qué anda haciendo aquí, señor? Usted, medio valiente del alcalde, ¿no? ¿No? El aplauso para estos grandes sonidistas que nos acompañan. Un sonido espectacular. Grande el aplauso para nuestros amigos que están allí en la mesa central. Y quienes están acá también, grande aplauso para ustedes. Octavo título de competencia en esta octava versión del Festival de la Nueva Bola en Villa Alemana. Representa la ciudad de Concepción. Título de la canción. No sé vivir si no es contigo. Ya, lo digo de otra manera entonces. No sé vivir si no es contigo. El original es Without You. ¿Viste qué singlet? Compositor Harry Nilsson. Interpreta la canción Javier Núñez Echeverría. Muy buenas noches. Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían. Más tus ojos serán trozos del dolor. No quise hablar solo al final. Te dije adiós. Solo adiós. Solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. Te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor. Detente amor. No sé vivir si no es contigo. No sé vivir si no es contigo. Desde el día en que te fuiste, tengo mi alma más que triste. Y mañana sé muy bien. Y mañana sé muy bien va a ser peor. Como olvidar ese mirar de sol a amor. Y el amor No sé Vivir sin ti No sé No tengo el valor No sé Vivir sin ti No sé No sé No sé No sé Vivir sin ti No sé No sé Sin tu amor Sin tu amor El aplauso para el octavo título en competencia, representando la ciudad de Concepción, sin ti o no sé vivir si no es contigo, del compositor Harry Nilsson, interpreta Javier Núñez Echeverría. Noveno título en competencia en el octavo festival de la canción de la nueva ola en Villa Alemana, representando a la Ligua, título de la canción, y volveré. Compositor Alain Barrier y Los Ángeles Negros, interpreta Catherine Fernández Lever. Amor 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 Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, y entre la luz, mi quicentero logrará, y volveré. Como el ave que retorna a su lugar, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz, siempre, siempre tú me das, y tú me das. En la luz, mi quicentero logrará, y volveré. No sufras más Quizás mañana muestro ya un día de atrás Y si me dices que tu amor me esperará Dentro de la luz mi sertero logrará Y volveré Como el ave que retorna a su hogar Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Siempre, siempre tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor renacerá Relacerá A tus brazos caeré Décimo título en competencia Esta noche de festival de la nueva ola Están aquí en Villa Alemana Otra vez ¿Están llamando por teléfono a alguien por ahí? Tengo un oído ¿Quién me hace un Horacio? Ah, está ahí Ok, perfecto Ciudad que representa Permítame un minuto de confianza No, un segundo de confianza Una ciudad que viví 20 años En la región del Bío Bío En la provincia de Bío Bío Los Ángeles Título de la canción Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti De ti y de ti Porque esta noche hay pato para todas Ah, ya Pero ¿Por qué me miras así? ¿Cómo quiere que lo mire? ¿Cómo quiere que lo mire? Son cosas nuestras ¿Y qué? De nuevo Título de la canción No, no Representa la ciudad de Los Ángeles Título de la canción Hoy tengo ganas de ti Compositor Miguel Gallardo Interpreta esta canción Desde Los Ángeles Tabita Pérez Bustos Muy buenas noches Fuiste a ver de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas muy bien Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus manos Quiero apagar en tus radios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que el saber que te perdí Y hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y dónde te escondes Para llenarte de mí Llenarte de mí Llenarte de mí Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas muy bien Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios En la sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en mis labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Muchísimas gracias Gracias a ti Muy buenas noches Representando la ciudad de Los Ángeles Esta canción en competencia Hoy tengo ganas de ti Bravo, muy bien Número 11 en competencia Representa la ciudad hermosa De Villa Alemana Título de la canción Nunca me enamoré de nuevo Compositor Lonnie Donegan Y Jimmy Curry Interpreta Jan Paul Mondaka González I've been in love so many times For I knew the score But now you treated me so wrong I cannot take any more And this looks like I'm never gonna fall Lean alone Again Fall Lean alone I'm never gonna fall Lean alone Oh please don't make me fall Lean alone Again All the things I hear about you I thought they were only lies But when he caught you in his arms Baby I just broke down And cried In this looks alive I'm never gonna fall Lean alone Lean alone Fall Lean alone No, you're never gonna fall Lean alone Oh please don't make me fall Oh please don't make me fall Lean alone Oh yeah I've been in love so many times I thought I knew the score But now you treated me so wrong Baby I cannot take, take any more And this looks like I am never gonna fall I am never gonna fall In love Oh yeah One more time Before Lean alone No, I am never gonna fall In love Oh please don't make me fall In love Oh please don't make me fall Oh Oh Again Presentando a Villa Alemana Con el número 11 Nunca me enamoraré de nuevo Compositor, Donny Gunn y Jimmy Carter Interpreta Jan Paul Mondaka González Último título en competencia Ciudad que representa La ciudad del sol Quilpue Título de la canción El triste Compositor Roberto Cantoral Intérprete Isaías Morales Díaz Que triste Decirnos adiós Cuando nos adorábamos Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina migró Presagiando al final Que triste Lo sé todo sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo es soledad Hoy todo es soledad No sé Si vuelva a verte después No sé Que de mi vida será Sin el lucero azul Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra yo Hoy quiero saborear Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor Se escribió Se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre Estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor No 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 Pido compasión y piedad La historia Ese amor se escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Muchas gracias, buenas noches El triste de Roberto Cantoral y Seía Morales Díaz Señoras y señores, amigas y amigos Así hemos presentado estas últimas seis canciones de competencia De Carlos Veloso Jévenes, ella ya me olvidó Javier Nullo Echeverría, no sé vivir si no estoy contigo Catherine Fernández Lever y volveré Tabita Pérez Bustos, hoy tengo ganas de ti Jan Paul Mondaka González, nunca me enamoraré de nuevo E Isaías Morales Díaz con el triste Ahí están los otros seis títulos en competencia Señoras y señores, invitamos a este gran jurado De este festival a deliberar junto a su presidente Don Osvaldo Jensen Amigas y amigos Me permiten, voy a bajar porque quiero conocer al público A ver si me pueden poner algunas luces del público Por favor, quiero conversar un ratito Para... Sí, voy a ir a ver a... Me dijeron que había una polola por ahí mía Y quiero conocerla Permiso, señor Después voy contigo Señor alcalde, disculpe Es mi esencia No tengo ninguna duda que sucede Es la misma tuya Pero mírame Bueno, usted tiene licencia A ver, perdón Pero señor Oliver, saluda al señor alcalde acá, por favor Aquí está el presidente, el directorio de Quinta Visión El señor Rodrigo Oliver Ok, señor alcalde, estoy contentísimo De que me haya elegido por esta única vez De animar el festival de la canción de la nueva ola Pero si es muy simple Si es cuestión de preguntarle al público Si quiere que el próximo año esté usted Yo le voy a hacer la pregunta al público ¿Quieren que esté el próximo año don Pato Frey acá? A ver, a ver, a ver Está dividida la cosa Está dividida Está dividida la cosa A ver, primero que griten Los que quieren sí ¿Ya? Y después vemos Si es más fuerte el grito del no ¿Ya? Los que quieren Que don Pato Frey esté el próximo año Que griten Los que no quieren Que esté Pato Frey el próximo año Está pareja la cosa don Pato A usted le gusta el Webers Al público también Muy bien Yo no me habría arriesgado a esa pregunta Pero mire, yo le voy a hacer otra pregunta al público ¿Ustedes vieron los fuegos artificiales el día de Navidad? ¿Cómo estuvieron? ¿Quieren que lo hagamos el día 14 de Febrero para el Día del Amor? A ver, por favor, para que escuchen los concejales ¿Quieren que se haga el día 14 de Febrero los fuegos artificiales? Sí Lo vamos a hacer Un gran aplauso para nuestro alcalde Muchas gracias por el sí y por el no Gracias, tío, por votar por no Muchas gracias Eres muy amable No, amigos ¿Dónde está? ¿Qué quiero buscar? Tengo que mirar para allá, perfecto Usted, señor, lo saludó con mucho afecto, cariño ¿Dónde viene usted? Vengo de Estados Unidos Soy productor general de Billboard ¿Productor general de Billboard? ¿Necesitan algún animador? Porque ya no puedo animar el próximo año acá Ya está cerrado ya Pero ojo que soy villanonino ¿Y por quién votó? ¿Por el sí o por el no? Por el sí, pues ¿Por el sí? Ay, ay, ay ¿Dónde? ¿Dónde? Yo de Vicente ¿Dónde está la polona que yo? ¿Dónde? Levanta la mano, chiquilla Allá está Allá está Permiso Ok, perfecto Acá está Aquí está Por fin te encontré Yo me estaba escondiendo ¿Por qué te escondes de mí? Porque tú eres muy malo Me ganaste ¿Cuándo te engañé? ¿Con quién? Cuando estabas en el programa de televisión Tú te portaste muy mal conmigo Es que lo que pasa No, a lo mejor no cuento Oye No te callas Un gran aplauso Por el buen humor Ustedes son personas de muy buen humor Se agradece, queridas amigas y amigos De poder estar en esta competencia Con un público tan maravilloso La gente que hemos pasado los 60 años de edad Necesitamos estos fríos nuevos ¿No le parece? Gracias por ese visito, mi hijita rica Tú también es otro amor ¡Patty Maldonado está con nosotros! Muy bien, señoras y señores Lo encuentro sensacional Muy bien Por acá, a ver Por acá hay alguien que pueda Ya, estoy viendo Cuando me digan que sí Ok, perfecto Y todavía sigo por allá Qué gusto poder saludarles ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Vuelven el próximo año? ¡No! ¿No les escucho, sí o no? ¡No! ¿Viste? Tío ¿Quieren que vuelva? ¿Dónde está mi tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Viste? ¿Viste que quieren que vuelva? Señoras y señores En este mismo lugar Quiero presentar A un tremendo artista ¿Usted ¿A quién vino a ver? ¡Patito! ¡Patito! Bueno, de artista, de cantar ¡Pollo! ¿Pollo? ¿Usted? ¿Y por acá a quién vino? ¡A la gallina! ¡Ay, por favor! Señoras y señores Inició su carrera Como cantante En el periodo De la Nueva Ola 1960 Él tenía Pocos años Y yo también Y lo conocí En la ciudad de Los Ángeles En el gimnasio Alemán Y a mí me gustaban Los alemanes Pero bueno Comenzó Estoy medio nervioso Comenzó cantando En el colegio Participando En grupos folclóricos Logrando su primera grabación Con el grupo Los del Sendero ¿Se acuerdan? ¿Cuida de mi pueblo? Como primera voz Su canción más famosa es Te perdí La culpa fue tuya Ya por favor no diga eso Que escribió en el año 1976 Fue un gran éxito Lo impulsó inmediatamente A ser difundido Por todas las radioemisoras De nuestro país Siendo escuchada Hasta el día de hoy Señoras y señores En este escenario De Carlos Superocho Larcón Aquí en Villa de Mana Tengo el placer De presentar A un gran artista Un tremendo comunicador Una buena persona José Alfredo Fuentes El Pollo Fuentes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Deja fuera tus problemas, abre tu mente y deja entrar La fantasía de un show con mi amor, con mi voz Con dolor, con mi voz Con mi voz Vamos a recordar chiquillas Tú que me amabas me dijiste adiós y nunca más podiste aparecer Hoy que estás lejos vuelvo yo a sentir ese susurro que cantaba Una canción que escucho y que me amabas cuando mi mente eres tu mío Solo me queda para recordar tu canto Tu canto, tu canto Por eso huyo Una canción que escucho cada vez Cuando a mi mente eres tu mío Solo me queda para recordar tu canto Tu canto, tu canto Por eso yo Gracias amigos, buenas noches Villa Alemana, feliz de estar con ustedes otra vez Hacía como 5 años más o menos que tuve el gusto de estar en este festival espectacular Gracias, querido alcalde, gracias señores concejales, autoridad y a ustedes especialmente que han conservado durante 8 años ya este festival maravilloso Que ha hablado de una época increíble Una época que veo que ninguno de ustedes vivió porque es pura gente joven nomás Veo pura chiquilla Dame un poquito de luz para la sala Puede ser, oye, para ver un poquito más Uy, y dejaron a los papás en la casa Vinieron puros cabros nomás Oye, los papás de ustedes cantaban mis canciones, las bailaban y todo Gracias por venir en representación de la gente adulta La verdad que es un honor Gracias, gracias, un beso para todas chiquillas de ayer, chiquillas de hoy, chiquillas de siempre Y queridos amigos Y en serio a los jóvenes también muchas gracias por el respeto por los artistas nacionales Desde siempre, por los grandes como Badricha, Cecilia, Lucho Dima Un servidor, gracias por eso y mucho más Sí, mi amigo Gracias, ¿qué me trae por aquí? Chuta, vamos a sacar la cresta aquí Ya me saqué la chacha una vez Te pasaste, hace 50 años que me admiré y Dios le dio la posibilidad de saludarme Yo, a ti, un abrazo cariñoso, muchas gracias Gracias ¿Me la ha guardado, maestro? Usted, en usted confío En los demás, no tanto Hay algunos para que Oye, gracias muchachos por estar acompañando Permítame El maestro era, se sabe, era lo más grande Y lo más chico Querido maestro Imagínate, grabamos las primeras, de las primeras canciones Varias con el maestro Saavedra Archie se está haciendo el leso Pero también grabó varias de esas canciones Y hay otros chiquillos más jóvenes, por supuesto, aquí Creo Bueno Vamos a recordar algunas canciones Ah, oye, hay una hablando en serio Que le gusta harto a los jóvenes Cuando me encuentro en la calle con un grupo de lolo Y en vez de saludarme y decirme Hola, pollo, ¿cómo estáis? Como que se esconden detrás de un árbol Detrás de un auto Y me gritan Pollo Redilatá, dilatatá Esa les gustó a los cabros Me agarran un poco para el fideo con la canción Pero algo les llamó la atención Seguramente lo extraña de su letra ¿Qué significa dilatatá? La grabé en España En el año 74, si mal no recuerdo Fue un éxito por allá, especialmente en España Pero es una canción de origen griego Habla del regreso de los pescadores en el Mediterráneo a tierra Después de haber estado 10, 15 días trabajando Vuelven sanos y salvos Y sus familias les cantan esta canción Como signo de alegría De bienvenida, especialmente Y dice así, maestro Vamos a ver Desde los viejos muelles vino Y se queda desde la pared Dí la, dí la, tata, cae la roca de la fe, dí la, dí la, tata, este es nuestro día, dí la, dí la, tata, toque campanas la padilla, dí la, dí la, tata, que su ganas tenga bahía, dí la, dí la, tata, que nos contáis vuestra alegría, dí la, dí la, tata, en el atatada testimonio, dí la, dí la, tata, De nuevo vuestros matrimonios, dí la, dí la, tata, producirán calor vestido, dí la, dí la, tata, mientras descansan los navíos, dí la, dí la, tata, decirles que su pobre abuelo, dí la, dí la, tata, muere agitando su pañuelo, dí la, dí la, tata, re, dí la, tata, dí la, tata, dí la, tata, dí la, tata, Nos vamos más atrás en el tiempo verano. del 68 una canción que le dediqué a una chica muy especial de la que me enamoré intensamente vivimos un lindo romance hasta que un mal día se fue con otro y me dejó para siempre sufrí, lo pasé mal hasta que encontré un nuevo amor fue entonces que le dije a aquella chica la la la, la 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 risa y me da verte andar con otro amor pensando siempre en mí la la la, la 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 risa y me da verte andar con otro amor pensando siempre en mí siempre yo en ti creí dudas y nunca sentí pero al correr del tiempo nuestro amor terminó la la la, la 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 risa y me da verte andar con otro amor pensando siempre en mí la la la, la 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 risa y me da verte andar con otro amor pensando siempre en mí veo que triste vas todo se derrumbó mientras llorando mientras llorando vivas otro amor otro ingresión la la la, la 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 risa y me da verte andar con otro amor pensando siempre en mí la la la, la 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 risa y me da verte andar con otro amor pensando siempre en mí oh 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 y se rodrí la la la, la 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 risa y me da derte andar con otro amor pensando siempre en mí la la la, la 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 risa y me da Derte a hablar con otro amor Pensando siempre en mí, ¡vamos! ¡Verano del 70! Esto me pasó aquí en Villa Alemana Y es verdad que es cierto Me enamoré de una chica preciosa Capaz que esté fuera ahí ¡Fue mi novia de verano! Que me pasé a caminarte La ilusión me enamoró Que no debo confesarte Que no puedo yo explicarme Porque me faltan palabras Tal vez siento yo tiempo Tú podrías ayudarte Si te acercas más a mí Tú eres novia que en verano De mi brazo te vestí Tú que inspiras mis canciones Solo mía Debes ser Solo mía, debe ser Solo mía, solo mía Solo mía, solo mía Debes ser La novela que en el tiempo Se escribió Canciones Solo mía, solo mía Debes ser Solo mía, debe ser Solo mía, solo mía Solo mía, solo mía Debes ser La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la Gracias Holguita, aplausos para ella Gracias Mira la suertecita Que se me echó a ver De mi micrófono Justo cuando llegué Al lado de ella Tiré las manos al tiro Y agarré el micrófono Todo solucionado Fácil La experiencia Y el tiempo Amigos La nueva ola Fue un fenómeno Que no solo sucedió En Chile Fue un fenómeno En Europa En Estados Unidos En México Con Enrique Guzmán Por ejemplo En México Los Los tip-top ¿Cómo se llaman? Los de Enrique Guzmán Exactamente En España Con Rafael Con el dúo dinámico Johnny Holiday En Francia En fin En Estados Unidos Una cantidad de artistas En Argentina Hubo muchísimo Leodán Palito Ortega Giacomonti Fabio Y un amigo muy especial A quien quiero recordar esta noche Porque estuvo presente aquí Muchas veces En Villa Alemana Y en la región en general Y en Chile Fue siempre muy bien recibido Su destape artístico Fue precisamente En el Festival de la Canción De Viña del Mar Nos conocimos desde el año 67 Imagínense Ninguno de ustedes Había nacido Pero juntamos en un festival En Buenos Aires Y de ahí nos hicimos amigos Hasta el día en que Lamentablemente Nos dejó Cada vez que venía a Chile Teníamos un gusto De encontrarnos Cuando yo iba a Buenos Aires También nos tomábamos Un cafecito Y lamentablemente En cada café Se muevan cuatro o cinco cigarrillos Y eso lo llevó Creo que un poco más temprano Que tarde Más allá De las nubes Siempre es bueno recordar A los inmortales A los hombres grandes A los hombres humildes Pero buenísimos Con un talento increíble Y les reitero Que quiso mucho A nuestro Chile querido Este homenaje De parte de toda la gente De Villa Alemana De nuestros músicos Y de mí en especial Es para Sandro Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza Y mi vieja tristeza Pobeleridad Así Como una rosa Desecha Por el viento Así Como una hoja Reseca Por el sol Así Como una hoja De costado Un papel viejo Así Te dejé Sin meditar Más 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 Que estoy Tan solo Y tan cansado De llorar Quiero saber Si tú querrías Regresar Junto a mi lado Para amarnos Otra vez Tal vez Tal vez Estés pensando Que no quiera Ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Andaré Así 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 Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir Llegar al cielo Sobre este suelo En el que yo nací No quiero que me lloren Cuando me vaya La eternidad Quiero que me recuerden Con la misma felicidad Pues yo estar en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Que gita el mar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir Llegar al cielo Sobre este suelo En el que yo nací Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú Debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar Y que me obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar mil cosas Sin hablar Y yo estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo Me marché yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Mira Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Quiero llenarme De ti Santo Quiero llenarme De ti Gracias Con mi canción Yo voy Por las calles Sembrando risas Y sin pensar Buscando voy Con qué vivir Día tras día Con mi bombo Y mi chichi Cantándolo Ya me olvide Porque Corre el mundo No sé qué buscar Ni a dónde va Yo sigo igual Yo sigo igual Sin apura No tengo prisa Con mi bombo Y mi chichi Cantándolo Una vez yo tuve La ilusión De ser Un bombo Un marcan Pero mi destino Pero mi destino Me lanzo a robar Y por centavos Canto y bailo Los niños Los niños son Los que Más me aplauden En mi escenario Que es la ciudad Y en mi hogar Y en mi hogar Yo soy feliz Y sin problemas Con mi bombo Y mi chichi Con mi bombo En la espalda Con mi bombo Y mi chichi Cantando hoy Gracias Qué lindo público Se pasaron Gracias Amigos y amigas Querida Para terminar Vamos a cantar Todos juntos ¿Les parece? Pedacitos O canciones Casi completas Fueran todas Muy cortitas En ese tiempo Que fueron éxito Entre los años 66 y 74 75 Quiero que las canten Conmigo Ustedes se las aprendieron Porque sus papás Se las enseñaron Y sus abuelos Se las enseñaron también Había una muy linda Una de las primeras Que grabé Gustavo Orregada Gran compositor Escribió una canción Que comenzaba Con una guitarrita Un piano Que decía Quiero estar Un momento Conmigo Y entregarte Mil besos Mi amor Porque se que el mirar De tus ojos Es clara promesa A ver si cantamos Agriendo Escribiendo Muy bien Las estrellas Las estrellas Sonrientes Me miraban Y en la noche Perfumada En mi corazón Solo tú Solo tú Escribiendo Un concierto Para ti En la noche En la noche Me siento enamorado Y las horas Han pasado Y en mi corazón Reina Solo tú Solo tú Porque se que el mirar De tus ojos Es clara promesa De amor singular Escribiendo Escribiendo Un concierto Para ti En la noche Me siento enamorado Y las horas Han pasado Y en mi corazón Reina Tú Solo tú Y esta En un verano Hicimos esta canción Que fue un gran éxito La cantamos también Es medianoche ya La playa sola está Como se equivocó Mi corazón Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso 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 Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Al fin comprendí Que sin tu amor No puedo dormir Estoy peloso de ti Porque estoy celoso 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 Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Yo te amo Tanto que Solo y sin ti No sé Qué puedo hacer Porque me siento así ¿Qué será? Pensando solo en ti ¿Qué será? ¿Cómo se equivocó Mi corazón? Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso 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 Y el amor sincero Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Yo te amo tanto Que Solo y sin ti no vivo Porque estoy celoso 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 Pero si tú vuelves Me harás más dichoso Al fin comprendí Que sin tu amor No puedo dormir Estoy celoso de ti Porque estoy celoso 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 Y el amor sincero No es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Celoso 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 Gracias El sonido de los primos Esta canción que compuse con mi hermano Iván en el año 67 Que está así Estoy seguro que voy a escuchar un coro muy lindo En el estribillo de todas ustedes Dice Dicen Dicen Que cuando pase el amor Viene el olvido Más Si el amor es Muy bien No pasará Vía alemana canta así Solo queda Solo queda Solo queda Y palabras que en el viento Qué lindo Y vivimos Y vivimos con la brisa del payaso Mientras tanto el corazón triste agoniza Cante conmigo dice el amor Venga El amor El amor No tiene olvido Qué lindo Qué lindo Mientras tanto el corazón triste agoniza Mientras tanto el corazón triste agoniza Quiero escuchar ese amor Que dice el amor Que dice el amor Venga El amor No tiene olvido Qué lindo Sí Sí Yo lo sé Pues lo he sufrido Y te juro Vida mía Que por siempre te amaré Y esta la cantamos todos Grandes y chicos Mayores y menores 50 años tiene esta canción Conmigo Venga Villanemana Todos juntos dice La culpa fue mía Pues no pensé Que yo aún te quería Te perdí Y no debo llorar Porque sí que jamás A mi vida volverá A mi vida volverá Yo nunca pude imaginar Que tanto me iba Dice Qué buena La culpa fue mía Pues no pensé Pues no pensé Que yo aún te quería Póngale maestro Dice él Qué bonito cantar con el maestro Saavedra Querido amigo Yo nunca pude imaginar Que tanto me iba a enamorar La culpa fue mía La culpa fue mía La culpa fue mía Pues no pensé Que yo aún te quería Buen día Año 76 Festival del Aboti Au Adiós Tercer lugar para Chile Con esta canción que me pertene Keys Dice, tocaba en su joven guitarra, hermosas canciones que hacían pensar. Mi hijo tan solo chiquillo, un día sin el coro conmigo dice, mira, mira. Lo voy a querer mucho más, si quiere volver a sogar. Y su joven guitarra, solitaria quedó, esperando su vuelta, nadie más la tocó. Lo voy a querer mucho más, si quiere volver a sogar. De noche alzaba su vuelo, pintaba sus sueños con música y luz. Su canto a veces muy tierno, guajado de llanto, decía, te juro, lo voy a querer mucho más, si quiere volver a sogar. Y una noche estrella, la guitarra cantó, ha llegado mi hijo, con un verso de amor, voy. Lo voy a querer mucho más, si quiere volver a sogar. Lo voy a querer mucho más, si quiere volver a sogar. Lo voy a querer, lo voy a querer, lo voy a querer, lo voy a querer, ahora estás aquí, a sogar. Y tu guitarra cantó, oh, 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 si quiere volver, aquí mismo, a Villa Alemana. Y tu guitarra cantó, oh, 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 oh. Y tu guitarra cantó, oh, 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 oh. Ok, gracias, gracias, muchas gracias. Oye, muchas gracias, agradecido, no es fácil después de 50 años seguir recibiendo el cariño de usted. ¿Se puede acercar uno para allá, para la gente? Sí, por aquí hay una bajita allá. Voy a... Me dijeron que mi tocayo, el señor alcalde, quería decir algo, entregar algo, así que lo voy a llamar. Don José Sabat. Venga, venga, conmigo, ¿dónde estás? Y aquí está la Vicky, la Gaby, cachamira, no, nada que ver. Gracias, mi amor, gracias. Quédese, tranquila, chiquilla, yo me he quedado aquí, pero sin agarrar vuelo. Oye, vaya, tiré los bastones a la chuña aquí con él. Ya, gracias, gracias, mi amor. Gracias, ¿dónde está nuestro querido alcalde? Va, qué chingos, no veo nada para acá. Que con las luces no veo, José, ¿cómo estás? Un placer verte una vez más y gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Linda, preciosa, muchas gracias. Y tu hija, mira, está cuantando las canciones, que bueno, el papá se las sabía todas, así que está. Ok, ya. Oiga, ¿ustedes saben que José canta? Dame el sí menor. Ya, pero después, puchica, dame un sí menor. Esta te la sabe de tu José, cántale un poquito para que cachen mal a la gente. Te perdí, la culpa fue mía, pues no pensé que tu amor me quedó. ¡Aplausos para el pollo, no el doble del pollo, el triple del pollo! Solamente te vamos a dar un reconocimiento arriba del escenario, pero quiero decir que realmente extraordinario. Yo no entiendo, yo no entiendo dónde está el secreto. ¿Será portándose bien? No. No es portándose bien. Definitivamente, definitivamente llenó de alegría y juntó a la familia. Acá hay abuelos, padres, hijos, nietos. Son 55 años de la música de la nueva ola. Y esto empezó como jugando, pollito. Esto empezó como un homenaje a los artistas chilenos de la nueva ola, pero hoy día ya se hizo nuestro y sin lugar a dudas vas a seguir estando arriba del escenario. No solamente porque te lo mereces, sino que también porque nosotros nos merecemos que tú vengas para acá. Muchas gracias, te voy a dar un presente. Gracias, querido alcalde, muchas gracias. Ya, chiquillas. Después nos sacamos fotos. Cuando termine nos sacamos todas las fotos que quieran. Vamos a hacer una cosita ahí arriba del escenario. Y vuelvo, 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 chiquillas. Hay que hacer una cosita cortita aquí en el escenario. Aquí, llegamos. Eso. Perfecto, ya estamos aquí. Oye, aquí me gusta estar, aquí los veo a todos bien, perfecto. Oye, antes que llegue el alcalde, me quiero salir un poco de lo de la nueva ola y dedicar una canción. Dedicar una canción, entregar una canción. Ah, no, aquí está la alcaldía. Lo hacemos, ¿sí? Claro. Venga para acá. Toca yo. Venga, venga, venga. Te quiero dar una información a todos ustedes. Este festival no lo hace ninguna empresa, no lo hace ninguna productora. Este festival lo hacen todas estas personas que están acá, todos funcionarios municipales. Para ellos un aplauso. Abracen al pollo, chiquillas. Tírense al piso con él, hagan. Saquen, saquen el lebrillo. Vayan, saquen el lebrillo. Dan, dan, dan. ¿Qué está pasando acá, señoras y señores? Un gran aplauso para los amigos. Ya, pues, un abrazo. Ahí está, ya está bien. Bueno, y acá está tu presente. ¿Dónde está tu presente? ¡Ja, ja! ¡Oiga! ¿Eh? ¡Pollo! Chiquilla, chiquilla, me ha encantado. Muchas gracias. En agradecimiento por su destacada participación en este festival de la Nueva Ola Villa Alemana 2018. Muchas gracias a todos, autoridades en general y público. Esto nació como jugando pollito y ya es una realidad, definitivamente. Muchas gracias, los felicito por este festival, no solo en mi nombre, sino que en el de todos los artistas que nacimos artísticamente, valga la redundancia, en los años 60. Gracias por conservar nuestra música y gracias a ustedes, amigos, que son finalmente los gestores, los que hicieron que esta música se mantuviera en el tiempo. Un abrazo para cada uno y gracias por el cariño de 51 años de vida artística. Gracias. ¡Que siga cantando! ¡Que nos escucha! Muchas gracias, gracias. ¡Qué lindo! Vamos a... Bueno, no me pidan que lo lea de nuevo porque veo re poco. Ya me pasó una vez en... Les cuento una cosa que es auténtica. Estaba en Iquique cerrando un programa del Venga Conmigo. Hicimos el Venga Conmigo en Iquique. Y despedí al final desde el Teatro Municipal con Álvaro Salas, que estaba a mi lado. Y el señor alcalde me regaló un galvano. Y la gente empezó a pedir que lo leyera. Y la letra era re chica y estos vidrios nacionales, que son más o menos nomás. Y yo empecé con mucho cariño. Y Álvaro Salas, que estaba a mi lado, me dice, perdón, pues yo te voy a interrumpir. Sí, dime nomás. ¿Lo vaya a leer o lo vaya a mear, güey? Verdad, auténtico me acordé en este momento. Esta letra, afortunadamente, era bastante más grande. Oye, una canción dedicada especialmente a las mujeres y los hombres también. A los enamorados de siempre. Me salgo brevemente de lo que es la nueva ola para volver inmediatamente a eso. Porque creo que los grandes merecen ser recordados también. Juan Gabriel escribió una canción preciosa dedicada a los enamorados de siempre. ¿Algún amor les marcó la vida cuando tenían 18, 20, 22 años? ¿Todavía se acuerdan de él o de ella? Calladitas, sin que las vea el pololo, sin que las vea el marido. Uno siempre aún se acuerda de alguien. Y nosotros también. Pensando que ahí está, esperándonos o que nos vamos a reencontrar algún día. ¿Cómo dice eso que escribió Juan Gabriel? Alejandro Batista, sin que las vea el pololo, sin que las vea el pololo, sin que las vea el pololo. Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que quieras tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Te quise Probablemente ya De mí De mí Te has olvidado Gracias Gracias por tanto Por tantos años De estar cantando Nací cantando Me crié cantando Aprendí a amar cantando Aprendí a perdonar cantando Aprendí a leer cantando Aprendí a escribir cantando Y quiero que hasta el último día De mi vida Ojalá El último suspiro me sorprenda En el escenario Cantando Cantando Y cantando Siendo niño al comenzar Estudiaba mucho más Cantando Y después yo aprendí A sufrir y a sonreír El buen tiempo Se te va a dejar oír Más allá Cantando Y te sentirás feliz Si todos pasan por ti Cantando La suerte se te va Se fue esta vez De ti cantar Por la calle sin temor Seguía mi primer amor Cantando Cuando desnuda Nadie muy seguro Parecí Cantando Cantando Tan alegre para amar Esa noche sin parar Cantando Y yo aún no sé por qué Encantada se me fue Cantando El amor El amor se te va Se fue esta vez De ti Cantando Y yo aún no sé por qué A pescar o a morir Cantando 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 El amor se te va a dejar Se fue esta vez A mi padre sin volver A mi padre sin volver Cantando 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 Que me vengan a enterrar Mis amigos sin llorar Cantando 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 Siendo niño Cantando 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 La nueva versión de nuestro festival de la nueva ola del Pollito Fuente con nosotros. Más grande el aplauso, señoras y señores. Eso es. Muchas gracias a José Alfredo Fuente por estar con nosotros esta noche de festival. Pero no se vayan todavía, espérense un poquito, señoras y señores, porque tenemos el resultado de los clasificados para el día de mañana. Como es habitual en nuestro festival, son seis las canciones seleccionadas para el día de mañana, pero hubo un empate técnico, por lo tanto pasaré a la lectura a las siete canciones que quedaron seleccionadas para el día de mañana en nuestro festival, octavo festival de la canción de la nueva ola. Quiero invitar a los participantes antes, por favor, a que pasen los participantes, los doce intérpretes, las doce canciones a este lugar para conocer quiénes son los clasificados. Ya les explicaba que habitualmente son seis, pero por un empate técnico son siete los intérpretes y canciones que quedaron seleccionadas para el día de mañana. Mucha atención. ¿Están todos? Muy bien, ahí están todos. Atención. El jurado ha determinado que los siete finalistas del octavo festival de la nueva ola que pasarán a la noche de clausura de mañana a sábado son las siguientes personas y cantantes para todos ustedes. Muchas gracias. Tremendas voces, muchachos. ¡Fiorela Callardo Fernández! Sí, un pásano, está muy bien. Georgina Rojo Bermúdez. Valentina Sepúlveda Peña. Oscar Rosa Sánchez. También está Javier Núñez Echeverría. Con el número seis debiéramos terminar, pero hay un número siete. Ian Paul Montaca González. Y el señor Isaías Morales Díaz. Aquí están las siete canciones que pasan a la gran final. Les esperamos mañana, muchachos, para escucharlos cantar nuevamente. Muchas gracias al público y les quiero recordar que mañana estarán con nosotros los golpes históricos. Fresa Soto y el grupo Cortesa. Agradecemos a todos los medios de comunicación que han cubierto este festival y, por supuesto, también a quienes están transmitiendo. ¿Qué es mis amigos? Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¡Chao, chao! Gracias Horacio Saavedra y su gran orquesta. Gracias por ver el video.